qué hay gente salud 3 cómo están estamos aquí de nuevo en este su canal de ches favorito mi amiga la cerveza estamos hoy con la revancha revanchita así que si no lo han hecho consigue suscribirse estamos con una cerveza que probamos un estilo de esta misma cervecería jalisciense hace muy poco así que les invito a dejar su like si no la conocían les invito a dejar su like por la cerveza mexicana que estamos trayendo al canal dejen un comentario si ya probaron algo de siete mares la verdad que una cerveza cervecería de la que mucho yo quería probar y ahora pues esta va a ser la segunda así que dejen su apoyo dejen sus comentarios bueno hablar de cervecería siete mares hablar de una de las cervecerías top en cerveza mexicana un poquito más underground no como minerva no como capaz de esas que ahora ya están más macros que artesanales es hablar una cerveza que ya ha crecido un montón que ya se venden más lados ya tiene bastante publicidad en otros estados aquí casi en la ciudad no la había yo checado así que vamos a estar viéndola para ver qué tal recordar que esta cerveza yo ya probé una de esta cervecería la cerveza abismal la probé en la cavita del diablo esta cerveza me la traje de allá por supuesto así que si quieren probar cualquier cerveza de siete mares los invito a ir a la cavita del diablo ahí la conseguí les voy a estar dejando como siempre sus datos en la parte de la descripción probé allá con mis compas el boris y el franz la abismal que era una estado con imperial estado y fue una cerveza que quedó muchísima de ver un cuerpo ligerito un sabor no tanto refacto ni siquiera alcohólico como es una imperial así que en ese entonces nos quedó un poquito a deber pero me recomendaron que probar alguna otra que tal vez solamente había sido esa la que había salido mal elote así que haciendo caso les presento a mi tortuga bueno no es a esa tortuga no más bien esta esta pit beer es la cerveza tortuga de siete mares una cerveza de trigo belga así que vamos a conocerla juntos bueno esto es una cerveza de trigo belga inspirada en ese estilo de aquel país europeo bastante bastante imponente recordar que tenemos ya aquí una cerveza macro inspirada en ese estilo como es la modelo trigo así que pues tenemos un estándar de que ya hemos probado varias de trigo belga la verdad como la joy garden la modelo trigo la blue moon la verdad que esta es un súper exponente del estilo así que vamos a ver qué tal está si se le compara si llega a pisarle los talones eso quiero checar vamos a checar etiqueta la corcholata en esta ocasión nos tocó una corcholata un poquito entre plateada verdosa nos tocó la clásica corcholata amarilla de esta cervecería el cuello de la botella tiene un detalle fantástico que es un seguido aquí en la en el cuello pocas cervezas lo tienen la verdad siete mares cervecería muy bonito me recuerda a todos esos mapas de los piratas está preciosa un contorno un borde verde fosforescente abajo etiqueta principal tortuga una pit bir una tortuga muy muy tremenda y principal el logotipo aparte del siete mares sería el báculo de poseidón ese bastón que trae sus poderes 13 y bus una baja cantidad de amargor 4.22 volumen de alcohol todos también va a ser un alcohol bajo 355 mililitros de la dirección de la cervecería y abajo trae otra pequeña frase bit bir cerveza blanca estilo vela elaborada principalmente a base de malta de trigo con un toque de naranja cáscara de naranja fresca y semilla de cilantro para darle ese toque refrescante y cautivador así que vamos a checar qué tal vamos a pasar a destaparla muy rápidamente para conocerla tengo una expectativa media después de aquella pequeña decepción que me llevé con esta cervecería pues espero que hoy no nos toque algo así así que vamos a servir no me generó casi espuma así que le voy a servir todo de un jalón sale una cerveza turbia con poquillo o sedimento ahorita que la tenemos ya servida vamos a empezar a checar colorimetría bueno la cerveza no generó nada de espuma lamentablemente y un puntito malo por ahí no puedo decirles nada acerca de ella no se alcanza a percibir en lo más mínimo sedimentos se alcanza a percibir un poquito de sedimento una cerveza que va de colorimetría abajo turbia pajiza mientras va elevando se toma un color amarillesco un color que recuerda más a un jugo una cerveza en color clásico de una vid vida así que en ese aspecto está bien lo que sí me cabe el poquito espuma aunque las vid vid por lo general así artesanales la espuma no es una característica principal de esas vid vid es más en aroma y sabor es que rápidamente vamos a pasar a buscar aroma guau el aroma tiene una nota que quiero descifrar así que permítanme un poquito tiene un aroma afrutado muy rico de naranja de guayaba tiene una nota de un dulce que quiero descifrar hay un dulce que huele exactamente igual por el momento no puedo no recuerdo la palabra el alcohol es totalmente imperceptible nulo el cilantro un poquito no lo llevo encontrar es más bien un aroma entre una combinación afrutada fresca entre guayaba un poco cítrica y la naranja no alcanzo a recordar la palabra que quiero para esta cerveza o sea ya lo tengo una disculpa pero a mí me huele a tequila con square de verdad que después de haber hecho el vídeo del tequila con con cerveza como del otro día que hicimos el el de el de el de cabrito mix también el de square con con tequila tiene un pequeño aroma así la verdad me saca un poquito de cuadro porque tiene un aroma como de tequila con con refresco así que bueno vamos ya pasar a aprobarla por favor si te mares por favor favor no me falles tenía tengo muchas muchas expectativas de ti desde la otra cerveza espero que no me falles así que menos blablabla más glu glu así que familia salud y 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 Amigos, estoy bastante enojado, no sé si decir decepcionado, pocas veces me he sentido así. Es una cerveza que parece todo, menos una Beat Beer. Con todo respeto para esta cervecería, no puedo creer lo que voy a decir, pero de hecho me sabe mucho mejor la modelo Trigo que esta. Es una cerveza de un cuerpo súper ligero, que parece jugo de naranja con alcohol, como con vodka. No tiene nada de carbonatación y en boca no hay ningún sabor rico. Es un cuerpo súper acuoso, en nota alcohólica yo sé que es baja y el Ibu también es muy bajo, pero ni siquiera destaca ninguna nota de una Beat Beer. No hay naranja, no hay toque afrutado ya en sabor, más que como de un tang, un tang de naranja muy, muy rebajado. La verdad me siento bastante sacado de cuadro. Mis carnales de la cabita del diablo hicieron la cata de esta cerveza hace bastante tiempo y de hecho me animé a hacerla yo también porque dijeron que iban a hacerle un remake, ya que les llegó otro lote de Siete Mares. Espero que coincidamos, al menos en el lote pasado, la cata que hicieron era con corcholata amarilla, a mí me tocó otra corcholata, me tocó esta corcholata. Y no recuerdo la corcholata que me tocó allá en la cabita del abismal, creo que era la corcholata negra. Pero la verdad que esta cerveza me ha quedado muchísimo a deber. De maridaje, cualquier cóctel de frutas estaría fantástico para darles el toque que no tiene esta cerveza, como un cóctel de mango, un cóctel de mango con chile, tal vez un poco. De musidaje, no quisiera recomendar alguna canción. La verdad es que esta cerveza me tiene un poquito frustrada, esta cervecería. Hace bastante tiempo mi esposa me mandó un link, me dijo, mira, hecha estas cervezas para que las cheques para el canal. Tiene como un año. Y entre todas estas estaba la cervecería Siete Mares. Y me llamó muchísimo la atención la etiqueta, el nombre, los estilos que manejaba. Y en esta ocasión me vuelve a fallar. Tiene bastantes estilos esta, así que le voy a dar otra tercera oportunidad, tal vez después. Pero en esta ocasión le voy a poner solamente una estrella de cinco. La botella es fantástica. Esta botella por las etiquetas vende muchísimo. La etiqueta es bellísima. Hasta les presenté a mi mascota, la tortuga. Pero la cerveza como tal, el color está bien para una Bitbeer. De hecho, era muy clara, pero vaciando el sedimento y todo eso, se transformó en lo que es una Bitbeer, una cerveza blanca, una de trigo. El color muy bien, de claros a un poquito más amarillos oscuros. Pero el sabor y el aroma no me terminan de definir lo que es esta cerveza. Estoy un poquito enojado, pero más que enojado, un poquito defraudado y triste porque mi intención, al fin de cuentas, aquí en el canal, es que cada vez más me voy a ir acabando cervezas macro e importadas. Y me voy a quedar con el mercado mexicano. Y esta cerveza que es del mercado mexicano, me quedó mucho a deber. Es que familia, pues eso sería todo por el video de hoy. Una verdadera lástima que este video no haya quedado como yo hubiera querido. Esperemos mejorar la calidad de estas cervezas de mexicanas. La verdad no conozco a los de Siete Mares, pero con todo respeto quisiera probar más de sus estilos. O que me dijeran cuál es la que ustedes consideran la mejor para poder checarla aquí en el canal. Esta cerveza me pareció mala. Una nota pésima le puse. No es mi intención, yo la verdad no soy ningún profesional, ni mucho menos. Pero creo que para público que quiere conocer cerveza artesanal, que se mete a probar tu cerveza como la primera cerveza artesanal que pruebe, tal vez hasta se decepcionaría un poco. Imagínate, si nosotros, aquí yo tengo mucha gente, suscriptores, amigos, colegas, que prueban bastante cerveza. Si llegan a probar esta cerveza, no dudo que coincidan conmigo, al menos en sabor, que es muy pobre. Así que familia, pues esperemos mejores cervezas de Siete Mares, que mejoren un poquito sus recetas. Ahí en la cabita del diablo, el buen colega, el Boris, me dijo que era de las mejores cervezas artesanales. Y ese día que probamos la Bismar, él mismo reconoció que algo por ahí había pasado. Y para que él diga eso, la verdad es que él sabe mucho de cerveza artesanal y para que el Boris diga eso, es que algo falló por ahí. Así que voy a esperar también a ver su video de la remake que le van a hacer y a ver si coincidimos. Así que familia, sin más, nos vemos la próxima.